Música Buenas tardes, en esta esquina Lucha Libre, le estamos haciendo la primera invitación a la Expo Lucha Libre en la calle. ¿Sangre fría? Este 20 de agosto, desde las 12 del día, aquí en la Ciudad Cultural, Carranza, te espera tu amigo Sangre Fría, el señor Tormenta. Estamos esperando a todos, porque seguramente este día correrá mucha sangre. La UWI, señor Tormenta, Sangre Fría, Excalibur, contra los príncipes de los panteones. Te esperamos, en toda tu familia, la entrada es completamente gratis. ¿Sangre fría? Yo te invito, yo te espero. ¡Sangre fría! ¡Sangre fría! ¡Sangre fría! ¡Sangre fría! ¡Sangre fría! ¡Sangre fría! ¡Sangre fría!